Ok mis amigos, hola como están a todos y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo unboxing Bueno, si eres de las personas que me siguen en Facebook o en Twitter He publicado una imagen, hablando de que la PS Vita mía se me malogró Esta que está aquí Se me malogró, esta PS Vita es la antigua versión Tengo como dos años con esto Esto de aquí yo lo compré usado, porque cuando salió la PS Vita estaba a 300 dólares Están locos verdad, 300 dólares y la Play 3 en ese tiempo ha costado como 350 Es estúpido no, esto costaba 300 dólares Es por eso que quebró, o está quebrando no Pero bueno, ya está bien viejo Ya está bien, la contra viejo, dos años ya Y bueno, si me prende aún Ya si me prende Pero se me apaga Cada vez que estoy jugando, pum, se me apaga Y eso no me gustó, no Ya como que ya me cansé Y el cable ese ya se me rompió El cable es el cargador, ¿no? Se me rompió Y bueno, decidí entonces comprar uno nuevo Ahí está Ahora, ya que Sony se dio cuenta que han cometido un error En poner la PS Vita a precio de 300 dólares Bajó su precio En 100 dólares Cuesta ahora 200 dólares Lo compré en tarjeta de crédito Ya, tarjeta de crédito Por eso que puedo comprar, me compré esto Y bueno Cuesta 200 dólares Y me vino con este juego incluido Había otra versión de que está solamente la PS Vita Pero esto tengo un juego Tengo el Borderlands 2 Es un buen juego Lo jugué en Play 3 Es un buen juego, me gustó, me encantó Y bueno, nunca tuve la oportunidad de jugarlo en la PS Vita, ¿no? Pero ahora sí lo tengo Ahora sí lo puedo jugar Espero que sea bueno Bueno, espero que la jugabilidad de Borderlands sea buena para la PS Vita Y bueno Le voy a hacer un unboxing de esto Ya Ok, como pueden ver aquí Como pueden ver aquí No, alcanza mi taguero, por favor Como pueden ver aquí Este, dice Este Acá está Ok PS Vita No, Sony PS Vita Borderlands 2 Aquí está ¿Cómo se llama el cover? Con los protagonistas Ya Wi-Fi Solamente Wi-Fi Yo no Yo no juego Este, ¿cómo se llama? Online afuera Yo siempre juego en un sitio donde hay online Donde hay, digo, donde hay internet, ¿no? Por eso que yo no necesito 3 GB Por las puras Yo uso Wi-Fi nomás Bueno, aquí es este Para más de 17 años Aquí están las imágenes El juego es digital Parece que es digital Incluye la máquina Incluye el juego Y una tarjeta de memoria de 8 GB Muy poco Pero yo tengo uno de 32 Es mejor Que es la que está aquí adentro, ¿no? La de 32 es mejor Bueno, vamos a hacer el unboxing Atrás Ahí está Dice lo que Cómo se juega 900 juegos De la PlayStation Network Borderlands 2 Stream Game with Duel Analog Stick Ok Ya, 2K Vamos a hacer el unboxing Quiero abrirlo ya de una vez Quiero tenerlo Ya no aguanto Acuérdense que al final De este video Le voy a dejar el link Le voy a dejar El video alatorio En la descripción del video Bueno, ya que lo abrimos Va a venir esto Una caja Bien extraño Mayormente en el otro bundle Venía con la ¿Cómo se llama? Con la caja La piezvita, ¿no? Dentro de uno, ¿no? Bueno, vamos a hacer ¿Cómo se abre esto de aquí? O por aquí Ahí está Cha-chan Ok La abrimos aquí Esto Este es un ¿Qué es esto? Memory card ¿Qué es esto? Este es No, este es la El memory card Sí Es un guía Para full Ya, nadie lee un guía Aquí podemos tener El juego Acá está Full games Plus 6 Borderland 2 Addons Algunos ¿Cómo se llama? Algunos DLC ¿Dónde está el código? Ah, sí Acá está el código El código está aquí Ahí está abajo El código del juego Es un buen juego Me encantó En la Playstation 3 En ese tiempo Podemos tener aquí también El esto Esto por las puras Yo no necesito esto Aquí está Manuales Welcome to the world Playstation We know the dance Este es este Inglés Y esto es Francés Manual Aquí tenemos también Este es otro manual Parece Pero si este es manual ¿Qué mierda es esto? No, carajo Este es francés Este es inglés Oh, no te la bienvenida Nomás Cómo se juega Cómo lo cuida Y todo eso ¿No? Ah, ya, ya Bueno, ya sé Yo tuve pijita antes Este es el manual Pero esto Nadie lee el manual Lo usan para el baño Ya Aquí tenemos El cable de corriente Ya Yo tengo ya uno ahí Así que esto lo voy a guardar Tenemos también Ahí está Tenemos también aquí El cable adaptador Ya, el adaptador También tengo uno No necesito Y tenemos también Y esto es lo mejor De que yo he visto En la piez vita de ahora El cable De El cable de carga De ¿Cómo se llama? Cargador Miren Es como Es como un celular No como el otro No como esta El más mayor ¿No? Esa ha sido una De las estupideces De De Sony ¿No? Así que Y la piez vita System Está aquí Aquí está A ver Nuevecito Ahí está Es más ligero Es más Más ligero La verdad Me gusta Me encantó Compárenlo Ustedes mismos Y bueno Como les dije Ha sido Este es uno de los mejores Del cable De cargador Aquí Porque Primero Es más largo Que el otro Que el otro Es una porquería Y también Este es el mismo cable Que tú puedes usar En tu celular Este cable Tú lo puedes comprar En cualquier sitio En cambio El cable De la piez vita ¿Dónde está el cable De la piez vita? Yo creo que está Por aquí Un ratito Aquí está Para no cortar el video Aquí lo tengo Está hasta marcar roto ya Bueno Aquí traje también Mi celular Por si acaso Les voy a enseñar Bueno Voy a eliminar Todos No quiero que vean Mis pornos Bueno Este es mi celular Mi celular Es Samsung Galaxy Ya Como pueden ver Este cable Le entra El cable Nuevo ¿Vieron? Ups Está apagando Uh ¿Y qué es esto? Un chico Comentó mi video Bueno Ahí está Se Eres famoso No sé quién es Pero bueno Nico El calculador Ya Bueno Este Aquí este Como pueden ver El cable Es el mismo cable De celular Este cable Tú lo puedes comprar De cualquier sitio En cambio El cable El primer cable De la primer piez vita Es esta Esta Y lamentablemente Este cable Si te lo rompes Si te lo pierdes Se te rompes Tienes que comprar Este cable Otra vez Y este cable ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 dólares Así que Es una de las Tonterías De Sony Se podría decir Es por eso Que quebró ¿No? La Tetris 10 Está mejor Pero bueno Vamos a hacer la comparación Este es más ligero Que este Obviamente Un poquito Nada más No es la gran cosa Este es un poquito Más largo Más finito También Está Más finito Está bien Bien cómodo Aquí están Los botones Aquí está La cámara Estas son Las flechas La bola La Playstation Start Select Ahí está Ahí está También Como se llaman Los volúmen Volumen Aquí va el juego Aquí va el juego Y aquí Este Estos son Este es el botón De Power ¿No? Está chévere Así que mis amigos Este es el El unboxing De la PS Vita ¿Qué es esto? Se me manchó Tan rápido La huevara Esta La PS Vita Se me manchó Un poco Yo pensé Que estaba rotito Pero no Está manchada No más Ok mis amigos Voy a prenderlo A ver si se prende O no 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 se prende Hay que cargarlo Y es lo mismo Ah mira Estos de aquí También cambiaron El botón Start Y Select Cambiaron con este Estos son medios Cuadrados Y estos son Circular El botón De De Playstation También cambiaron Este es circular Y esto es Medio Cuadrado ¿No? Y así Por mis amigos Ya prácticamente El menú Todo eso es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Pero La PS Vita Es mejor ¿No? Se ve más ligero Y todo Un consejo Si se van a comprar La PS Vita Tanto como Sling O el normal O la original No se atrevan A ponerla En el bolsillo ¿Por qué? Porque estos Botones de aquí Son demasiado Este ¿Cómo se dice? Demasiado Delicados Esa es la palabra Son muy delicados Tengan que Esto de aquí Se te va a malograr Si lo pones En tu En tu bolsillo ¿No? Tienes que comprarse mejor Una billetera O algo de esto ¿Ya? O una carcasa Algo Pero tengan cuidado Con esto Esto se le malogra Ya tengo Tengo amigos Que se compraron La PS Vita Y se le malogra Esto Por ponerla En el bolsillo Así que Bueno Me encantó Me gustó Vamos a jugar Esta de aquí No se que voy a hacer Con esto Porque como les dije Funciona Solamente se apaga Tal vez la envíe a Perú Y ahí se lo regale A mi hermano Y bueno Obviamente Tienen que Hay que Hay que regalarlo Pues ¿No? Vamos a ver Tal vez la envíe a Perú Así que mis amigos Eso es todo Si se van a comprar La PS Vita Botledon Edition Aunque no creo Que ya existe esto Porque ya no existe Ya En muy pocos sitios Lo venden Te tienen que venir Tus manuales Tu cable adaptador Tu cable de corriente Tu cable de De cargador Y es de celular Muy bueno Esto es lo mejor Esto es lo mejor Que han hecho En la PS Vita No como el otro Tu juego Y por supuesto Tu máquina ¿No? Así que mis amigos Eso es todo Me despido Marcas o Me Gusta Favorito Compártelo Comenten Aquí en el unboxing Anratorio En el anterior Sígueme en el Facebook Y nos vemos Hasta en el siguiente video Cuídense luego Chau Chau